YouTube, y todo tuyo, Jacqueline, para presentar el tema de hoy. Bueno, sí, bueno, la semana de mayo nos moviliza por múltiples razones. Cuando somos niños, porque intervenimos muchas veces en los actos, luego en otros momentos de la vida nos movilizan, bueno, el festejo del bicentenario del veinticinco de mayo en el año dos mil diez, también movilizó a todo un país, y bueno, en cada semana de mayo nos planteamos algunas reflexiones, fundamentalmente, como lo venimos haciendo en la radio, pensando en la participación de las mujeres, el año pasado hablamos de la participación de muchas de ellas, y fundamentalmente dando cuenta de que la revolución no solo la hicieron los varones, los políticos, los militares, sino que también las mujeres estuvieron en la guerra, estuvieron apoyando a toda la causa revolucionaria desde distintos lugares, pero por sobre todo, generalmente, remarcamos a las mujeres que trabajaron para el bando patriotas, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Claro, claro. Y exactamente, los libros de lectura, los libros de historia más tradicionales, incluso estas revistas destinadas a niños, a niñas y a maestras, incluso que se pueden comprar en los kioscos, generalmente están hablando de una sociedad que de pronto, no es cierto, a partir del veinticinco, se hizo patriota, se hizo al bando patriota, se quiso separar de España, y esto no fue así, fue un largo y complejo proceso que atravesó la sociedad, y también hubo mujeres que apoyaron al bando realista. Esa es, digamos, la cuestión que hoy queremos conversar con vos, y bueno, y conversar con la audiencia. Uy, re interesante porque, bueno, uno piensa, ¿no?, de esto, bueno, las mujeres libertadoras, por así decirlo, pero también pensar de que del otro lado, los que eran altos, que tenían altos mandos militares, por ejemplo, del ejército realista, también había mujeres ahí, al lado de ellos, ¿no?, compañeras de ellos. Y lo que podría significar eso, ¿no? Exactamente, bueno, a todos y a todas les cambió la vida a partir, ¿no es cierto?, de mayo de 1810. Por ejemplo, no sé, pensar en las esposas e hijas e hijos de los principales funcionarios, ¿no es cierto?, del virreinato del Río de la Plata. Obviamente les cambió la vida, ¿no es cierto?, bajo esas circunstancias. Y también, porque, insisto con esto, se ha planteado una sociedad como homogénea, ¿no? Y de dónde salía entonces el ejército realista, y de dónde salían los colaboradores para el ejército realista. O sea, de esas mismas sociedades, porque fue una sociedad que se partió, de algún modo, ¿no es cierto? Entonces, aparecen estas mujeres, lo difícil es encontrarlas en los registros históricos, en los documentos de la época, porque no es fácil hallar a estas mujeres que tuvieron participaciones muy parecidas, muy al estilo, de las otras, ¿no?, las que se adscribieron a la causa revolucionaria. Las otras lo hacían, en muchos casos, siguiendo los roles tradicionales de género, ¿no? Cociendo camisas para los soldados, haciendo donaciones, convocando tertulias en sus casas para hablar de política, fundamentalmente los varones, pero ya estaban ahí también, opinando y escuchando, ¿sí? Haciendo de correos, pasando información, recibiendo a militares en sus casas, fundamentalmente las que vivían en el campo, claro, para dar alojamiento a ellos y a los ejércitos. Estoy pensando en las zonas de combate explícito, ¿no? Salta, Tucumán, ¿sí? Toda aquella región. El norte, claro, el norte argentino, ¿no? El norte, claro, lo que es hoy el norte argentino, exactamente, ¿no? Entonces, bien, las realistas hicieron lo mismo, digamos, pero, digamos, siguieron, entonces, peleando por la subsistencia del orden colonial, ¿no es cierto?, de las autoridades coloniales. Hay algunos casos que podemos rescatar, y es justamente de la parte del norte del país, el caso de Josefa Raimunda de Marquieri de Olañeta, muy difícil de acordarnos de tantos apellidos, por cierto, en este momento lo estoy leyendo, ¿no? Ella era esposa, era una joven mujer, Eugenia, su padre de origen español, un riquísimo comerciante de Jujuy. Ella se casa con un militar español, Pedro Marquieri de Olañeta, que también era comerciante, bueno, y ella obviamente va a abrazar la causa realista, y va a tomar para ella, digamos, y para la causa, todas estas actividades que recién mencionábamos, ¿no? Va a ser tertulias, va a ser de correo, va a colaborar económicamente con el ejército realista, y bueno, claro. Todo lo que uno podría llamar hacer un lobby, ¿no?, lo que ahora se conoce como un lobby, ¿no? Sí, pero por supuesto, ¿no? Y claro, por la causa, y Lili Sosa de Newton, que es una magnífica investigadora argentina, que en los años 80 ya publicó el primer diccionario de biografía de mujeres argentinas, la cita a ella, la conocemos, a Josefa Raimunda, a través de este diccionario, y nos dice que era una mujer descripta en la época como una mujer bellísima, muy inteligente, y que además prestó igual servicio a la causa realista como lo hizo Machaca Güemes, la hermana de Güemes, ¿no? Claro, claro. Entonces, una figura para el bando realista importantísimo. Después, pasando para el lado de Córdoba, ¿te acordás, Tom, que el año pasado hablamos mucho de que en Córdoba se dio la contrarrevolución, ¿no? Sí. Esa reacción de origen político y militar que se dio en Córdoba contra la Junta de Buenos Aires. Exacto. Generalmente se nombra a los varones. Intervinieron porque terminaron casi todos fusilados, ¿no? Liniers, Gutiérrez de la Concha, Victorino Rodríguez, Joaquín Moreno, el tesorero del Cabildo. Fueron mandados así, fueron mandados a buscar. Claro, nunca se habla de las mujeres que compartieron esa idea y que los apoyaron, que apoyaron esa causa contrarrevolucionaria. En Córdoba, digamos, quienes apoyaron masivamente la causa contrarrevolucionaria, según dicen algunos historiadores locales, son las monjas. Por eso ustedes van a encontrar las fotos de los monasterios, tanto de las Teresas, ¿no es cierto?, como de las Carmelitas, de Córdoba, ¿no es cierto? Ellas van a ser quienes van a apoyar al bando contrarrevolucionario y porque además Victorino Rodríguez tenía una hermana monja, ¿no es cierto?, dentro del monasterio de las Teresas. Entonces, claro, pensemos que también eran mujeres de la élite, ¿no?, las que estaban en los monasterios en ese entonces. Y hay un relato muy interesante y muy poco conocido en Córdoba sobre una de ellas, una de estas monjas, una monja carmelita, quien sabiendo, ¿no es cierto?, de que habían tomado presos a los contrarrevolucionarios, ya el ejército auxiliador del Perú, ¿no es cierto?, y sabiendo que había una orden de fusilamiento que había firmado la Junta entera, no solo Mariano Moreno, pobre Mariano, siempre le achacan esto, pero lo firmó la Junta, incluido Saavedra, incluido Saavedra. Una de ellas, Sor Marcelina, se pone a rezar, hace tres días de ayuno, reza, y entonces en esa instancia ya casi mística, ¿no es cierto?, tiene como imágenes de estos hombres apresados por el ejército de Buenos Aires, absolutamente demonizado por esta hermana, ¿no es cierto?, porque ve a los miembros del ejército de Buenos Aires como si fueran demonios, que están acechando, literalmente, a estos hombres de Córdoba, hombres que a su vez son protegidos por ángeles, ¿no es cierto?, del acecho de estos hombres. Intentar por el lado, bueno, por el lado de lo espiritual, de lo religioso, ¿no?, instaurar también un discurso, ¿no?, a través de esto, de una alucinación, de una visión, bueno, sí, muy extraño también, ¿no? Exactamente, tal cual, con vos lo decís, ¿no?, es a una suerte de interpretación mística, ¿no es cierto?, de esta situación política, literalmente, porque era una situación política. Ahora, como vos muy bien decís, esta asociación de la Junta, algunos miembros de la Junta, estoy pensando en Belgrano, en Castel, y en Moreno, digamos, rápidamente, y a los muy pocos días de que la Junta apareció y que evidenciaron sus ideas políticas, estos hombres, fueron tachados de herejes, ¿no es cierto?, y de jacobinos, por describir a la Revolución Francesa, por buena parte, por buena, obviamente, por parte de los realistas, pero también por aquellos moderados que no veían con buenos ojos el orden social y político que ellos planteaban. Claro, claro, tremendo. Así es. Y bueno, y después hay mucho por seguir encontrando, ¿no? No es fácil encontrar la información de las mujeres realistas que participaron. Algunas otras denunciaron a militares que estaban en el mando revolucionario frente al comisario de la Inquisición, también por cuestiones políticas, pero achacándoles cuestiones religiosas, ¿no? La idea de que estos revolucionarios eran irreligiosos, eran herejes, sobrevolaba, ¿no? Y por lo tanto le están achacando estas cuestiones en distintas instancias. Tremendo, tremendo. El protagonismo de las mujeres, bueno, en los distintos roles que les ha tocado, desde ser revolucionarias, desde ser realistas o perdedoras, como bien decía, el arranque de esta columna, aquellas mujeres que perdieron también de alguna forma, ¿no, Jacqueline? Para hacer el cierre. Exactamente. Sí, vos sabés que García de Cortázar, un interesantísimo historiador español, tiene un libro que escribió hace ya varios años sobre los perdedores de la historia de España, él dice. Y bueno, y enumera algunos, que me pareció interesante utilizar, ¿no?, ese término que él usa para estas mujeres, porque estas mujeres trabajaron mucho, sus familias también, ¿no es cierto?, pero bueno, se equivocaron de bando. También pensemos esto, Tom, realmente, de todas las juntas que surgieron y estos, digamos, estas revoluciones que se desataron en buena parte de América Latina, lo que ocurrió en Buenos Aires y que inició un proceso revolucionario, aparte del 1810, fue muy excepcional, ¿por qué? Porque el resto de los focos revolucionarios fueron sofocados por España. Y después les tocó volver, digamos, a salir de la dominación española. Estoy pensando en Chile, estoy pensando en Perú, estoy pensando en México. Lo que ocurrió en Buenos Aires, digamos, que luego se expandió a lo que era el territorio del virreinato del Río de la Plata, al menos una parte, fue muy excepcional, porque fue un proceso que se inició y terminó con la independencia. Claro, cinco años, seis años más tarde. Exactamente. Entonces, digamos, bueno, estas mujeres, todas ellas, atravesaron esos años y tuvieron suertes disímiles. De todas maneras, debo decirte, que la mayoría de las mujeres vinculadas, los contrarrevolucionarios de Córdoba, fundamentalmente quienes estaban, quienes pertenecían a las familias locales, se pudieron reacomodar nuevamente. No les costó demasiado. Estamos hablando de los allendes, de los tigues, que pudieron reacomodarse rápidamente en aquella sociedad, una vez sorteado un tiempo, digamos, de lo que había sucedido con la participación de estos hombres en la contrarrevolución. Cuestiones muy políticas que se habrán, no sé si, eso te quería preguntar, Jacqueline, si en ese momento, en ese contexto histórico, la posición de un bando o del otro es política, pero quizás, no sé si tenían tanto, o sea, se ponía tanto, o se podía verlas a las mujeres en su rol político, por así decirlo, ¿no? Quizás no estaban tan vistas, o uno podía saber de qué lados estaban, pero no podía tener una idea política de esa mujer. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Bueno, la revolución abrió, digamos, el espacio de la política y la arena política a las mujeres, ¿no? Claro. Comenzaron a hablar de política, de guerras, de abastecimiento de ejércitos, ¿no es cierto? A partir de ese entonces, ¿por qué? Porque el orden colonial se fue desgajando, se fue rompiendo. O sea, la cuestión que... Pero no fue necesariamente a partir del 25 de mayo de 1810 en adelante. Ya en Buenos Aires, en la FED, digamos, en los años previos, cuando tuvo lugar las invasiones inglesas, a las dos invasiones inglesas que sufrió Buenos Aires, ya había quedado una sociedad militarizada y ya las mujeres habían participado también en la reconquista desde distintos lugares, ¿no? Y eso abrió un espacio de discusión y de participación que finalmente terminó de cuajar en el periodo revolucionario que se abrió a partir de 1810. En otros lugares del país fue distinto. Pero sí, obviamente, ellas comienzan a hablar de política, de guerra, de hacienda, ¿no? Como se decía en ese entonces, de lo económico, fundamentalmente a partir de ese entonces. Y bueno, y las mujeres, ya para ir cerrando, participaron en estas, digamos, en las guerras de la revolución, de la independencia, pero finalmente muchas de ellas subvirtieron también el orden colonial a la hora de hacerse soldados, salir a combatir. Hubo muchas Juanas Azurduy por aquellos días, por aquellos días. Sin embargo, cuando ya se decide la organización del Estado-Nación y se escribe el Código Civil de Argentina, que lo hace un cordobés, Dalmacio Vélez Sárfiel, las mujeres son nuevamente enviadas al orden doméstico, ¿no? Por las prescripciones que establece Vélez Sárfiel en ese entonces. O sea, toda esa vida que habían transitado a lo largo de décadas, ¿no es cierto? Con un orden muy subvertido, ¿no? En relación a lo que tenía que ver con las reglas y los roles de género. Nuevamente, después de la revolución y la guerra, vuelven a un orden muy similar al que se había establecido en tiempos coloniales, pero ya, ahora, legitimado por un Código Civil. Excelente, 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 Jacqueline, la columna de hoy, interesantísima, porque, bueno, vamos a seguir transitando esta historia bajo la lupa que nos deja todos los viernes, Jacqueline, excelente la de hoy, me parece que ha sido...